Como un niño con dulces anhelos, colgando de nubes te dejas llevar. Te veo cantando aún por la calle en tardes de otoño, que dulces pasan. Y si la sombra de un viejo dolor roba sonrisas a tu corazón, respira hondo y verás en el jardín a las flores sonreír. Vas saludando a gatos y perros y también a niños que te ven pasar. Y te detienes a oler las flores, sus frescos aromas endulzan tu andar. Y si la sombra de un viejo dolor roba sonrisas a tu corazón, respira hondo y verás en el jardín a las flores sonreír. Y vas queriendo tu mundo en colores, en verdes y grises que aprendiste a amar. Y si la sombra de un viejo dolor roba sonrisas a tu corazón, respira hondo y verás en el jardín a las flores sonreír. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!